¡Hilo! 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 Ah, Ima. Kielo. Ah, Ima. Kielo. 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 Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Imui! ¡Ima! ¡Gracias! 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 ¡Rocados! ¡SUSCRIBETE! ¡Paulo! ¡Are! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Dé! ¡Ah! 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 ¡Muy! 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 ¡Gracias! Mm, ehm Mm, ehm Eh? Ti ai Ti ai Ona la, la, na Ra-queen Ra-queen Ta-tae ne Mm Lanna, ¿qué es lo que pasa? Muy. Iloh. ¿Qué es lo que pasa, Lanna? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Hilo! 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 Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Diai! ¡Muñe! ¡Ira fue! ¡Meno muy! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!